Pues ya sabemos que se va a arreglar el centro o necesitamos arreglarlo. De las cosas, de las buenas noticias, es esta casa que está en la calle Terremoto, en donde se está remozando, fíjense. Habíamos venido porque nos decían un reporte de que igual viéramos una casa que por aquí estaba en muy mal estado, a punto de caerse. Y cuál va siendo nuestra sorpresa, que al llegar aquí vemos que se están tomando ya las medidas. Y miren, todo está en regla porque el permiso, con las imágenes de mi compañero Cristian Yosafat, está a la vista. Esto quiere decir que está de acuerdo todo legalmente, que es lo mejor para este tipo de casas. Vamos a enterarnos qué está pasando. Llevamos aproximadamente cuatro meses y medio. Oiga, ¿y usted hace los trámites para que se otorgue el permiso y eso? Hay una persona que se encarga, un director responsable de obra, que es el que se encarga de tramitar todo lo que es el papeleo. ¿Usted sabe un poco cuánto tiempo se llevó en el INNA, en el municipio o eso? Esos trámites sí se llevan tiempo porque ahí más o menos en esto se llevó aproximadamente ocho meses de trámite. Por el permiso del INNA, que es el más complicado. Oiga, y usted, vemos que lo hace como la casa debe de ir, al estilo antiguo. ¿Dónde aprendió eso? ¿Cuánto tiempo lleva usted en este tipo de trabajo? Tengo aproximadamente 24 años trabajando en esto y he hecho remodelación. He trabajado con personas que se dedican a hacer remodelación. El ingeniero Antonio Rivara Buso, que ya descanso en paz, ya murió. Y algunas otras, el ingeniero Greenwell. Y algunas otras personas con las que hemos hecho bastante restauración. Entonces, ya tenemos una idea de lo que es hacer restauración de edificaciones viejas. Pues nos encontramos aquí con don Ramón Barrientos, que es el maestro que está llevando a cabo esta obra de remozamiento. Y bueno, pues vemos que hay vigas, todo va a conformar en el pasado. ¿En qué otras obras, en qué otros edificios usted ha participado? Así, famosos. En iglesias de la, ¿cómo se llama? La del Sagrado Corazón, allá en Cortazar. Aquí la remodelamos todo lo que es la que se hacienda de San Juan de Pomoceno. Oiga, y pues hay un chorro de casas en este estado, ¿no le gustaría echarles la mano? Ah, claro que sí, o sea, si se requiere hacerlo, lo hacemos. ¿Cuánta gente hay ahorita trabajando aquí con usted? Somos nueve personas. Entonces ya lleva cuatro meses, ¿cuánto tiempo más se va a echar? Ya es acabado, o sea, aquí prácticamente son pisos y acabar lo que te falta de estuco. Entonces estamos hablando como alrededor de dos meses. Ahí se puede ver lo que nos falta en esta parte. Todo el envigado, le metimos imitación tejamanil. No es tejamanil, porque ya el tejamanil está prohibido, está vetado. Sí, sí. Ajá, entonces lo que hicimos imitar, ya está aquí prácticamente nada más para los acabados. Acá arriba sí tenemos ya todo más o menos terminado. Ahí se ve en la ventana, miren cómo estaba. Todavía hay esos detalles pendientes que es en la fachada, donde nos falta demoler algunas cosas. Pues ya vieron el exquisito trabajo de conservación que está haciendo aquí el maestro don Ramón Barrientos. ¿Algo que nos quiera comentar al final? Pues nada más, que estamos al servicio de las personas que quieran una remodelación, un trabajo. Estamos a las órdenes y tratar de hacer bien las cosas nada más. Pues ya aquí ya está acabando, tomen nota de su teléfono para que lo puedan llamar. Eso sí, hay que remarcar. El arreglar esta casa le tomó sólo seis meses en comparación de los ocho meses que tardó el Instituto Nacional de Antropología e Historia en dar permiso. Pero chequen eso, vamos a presionar a las autoridades federales para que faciliten que estas casas sean renovadas, ¿verdad? Claro, sí, agilizar los trámites burocráticos, que es lo que nos perjudica casi a todo el mundo. Pues ya lo vieron, la ciudad necesita ayuda y ojalá la burocracia federal nos eche la mano. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Cristian Yosafat, informó Gandhi Vaca.